Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro Vamos a continuar un poco con Nathens in Unity Pero antes no olvidéis dejar un buen like, comentar y suscribiros Y quiero comentaros, aprovecho este inicio para comentaros Que ahora dentro de un rato haré el vídeo del sorteo Este vídeo lo veréis seguramente al día siguiente del sorteo Es decir, mañana martes voy a subir el vídeo con el ganador del sorteo Y el miércoles estaréis viendo este vídeo de aquí Así que nada, a todos los participantes Bueno, ya habrá salido el ganador Así que mucha suerte futura para el pasado No sé cómo decirlo Bueno, ya lo veréis Luego haré el vídeo, cogeré todos aquellos que hayan comentado en el vídeo El Semper Fidelis Haré un random, lo haré, lo veréis en web O sea, pondré los nombres uno por uno Y el ganador, pues ya veré cómo contactar Porque creo que no hay chat directo por ahí Seguramente, no sé Ya veré cómo contactar De momento daré el ganador del sorteo Y si no es uno de mis colegas que tenga contacto fácil, digamos Pues ya veremos cómo contactar ¿Vale? Así que nada, dicho esto Ya luego en el vídeo del sorteo lo explicaré más detalladamente Dicho esto, dicho esto Hostia, lo de la misión principal Hostia, esto se me ha bugueado ¿Sabéis por qué no me aparece la misión principal, chavales? Pregunto O es que a lo mejor estaba en otro lugar Club social no reformado Perdona ¿Cómo que tengo aquí un club social no reformado? ¿Y esta deja de? Esto no puede ser, no puede ser Tengo que ir aquí, tengo que ir aquí Voy a conseguir el cofre dorado ya que estoy Esto A ver si sabéis decirme por qué no me aparece la misión principal La última que hice fuera del globo con Nelly Que aterrizamos en una de las esquinas de París A ver si me lo sabéis decir, porfa Porque a ver, intentaré averiguar hoy por qué no me sale Y poder continuar la misión principal Pero no creo que ya me haya pasado el juego, ¿no? Llego un 38% O sea, me parecería muy... Muy XD, tío Muy XD Por cierto, voy a mirar un momento una cosa Vale, tengo uno Vale, vale Tengo uno Vale, aquí está el cofre dorado Que vamos a intentar pillarlo Y el... Vale, vale A ver qué me incluye este ¿Algún atuendo o algo? La atuendo de Altair ¿Qué me ha dado? ¿Qué me ha dado? No veo lo que me ha dado No me ha dado nada XD Bueno, me habéis comentado que a lo mejor la atuendo de Ed Sheer se consigue con... Eh... ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando No sé qué está pasando Yo corro por si acaso Que la atuendo de Ed Sheer se consigue cogiendo Como los... Los escudos estos Como el que tenemos ahora en el minimapa Me habéis comentado que se... Que se consigue así Voy a probarlo Voy a ir cogiendo todos los... O sea, no He dicho de Ed Sheer No sé si he dicho de Ed Sheer o no Quería decir de Altair si he dicho de Ed Sheer Total Que se consigue con los... Amuletos estos O los escudos estos Así que a ver si es verdad Voy a ir cogiendo todos los... Escudos que... Que vea Y... Comentadme también si el hecho de las misiones cooperativas Vale la pena o no hay nada Vale, a ver ¿Dónde está? Aquí el escudo ¿Me dirá el total de escudos? 3 de 7 piezas en este... En este distrito Es que solo en este distrito ya me quedan 4 Me quedan más de lo que he cogido Tío Pero bueno Poco a poco Poco a poco Tenemos... También tenemos los enigmas Que es un poco troleito Porque... La verdad es que resolver los enigmas No se hacía tarea fácil ¿Dónde está esto? Bueno, parece que el que ha muerto era otro Vale Un nivel 2 Tóricamente creo que tengo... Tengo una ganzúa, tío Estoy malísimo A ver si este tiene una ganzúa o algo, tío Dime que me has dado una ganzúa Ahí Una hoja enloquecedora Pero cero ganzuas No... No hay una tienda por aquí cerca Y le compro unas ganzúas Rápidamente Bueno, espérate Nivel 5, eh Toma Nivel 5 Vale, voy a reformar esto Y a ver si... 2 de medicina Lol 10.000 cuesta reformar este café ¿Qué, tú? Ahora ya tengo todos los cafés reformados ¿No? Teóricamente No hay algún tendero por aquí cerca Dios Este es el más cercano Creo A ver, voy a mirar un momento desde aquí arriba No me deja aún Creo que estoy demasiado cerca Para ver las misiones A ver de qué nivel eran Si son nivel bajo Podemos intentar hacerlas La verdad A ver ahora Si me deja Ahora, vale Que tenía filtrado Nivel 5 Nivel 5 Y nivel 5 Vale No podemos A ver Y podemos intentarlo Pero no Recomiendo Hacer las misiones Estas Demasiado potentes Para nuestro nivel actual Que sigue siendo 3 Y estamos en ejecuter De elite Que creo que antes Estábamos en ejecutor Audaz Y hemos aumentado Un puntito A ver O sea, de verdad, tío La guardia Qué pesada, tío Vale O sea, nos quedan Hay menos, eh Para llegar a los 125.000 Y comprar un arma top Vale Jardinero Abártese Ahí está el cofre Aquí está el cofre Y ahí está la ventana mágica Vale Ahora yo creo que sí, ¿no? No deberíamos gastar Más que una ganzua Si la hacemos bien Vale Perfecto La mitad justo, ¿eh? Un cofre menos 126.000 O sea, 112.000 Hostia Vaya Vaya ida de olla, ¿eh? 126.000 ¿Sabes? Se me ha ido el cabezo, men A ver A ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Qué tenemos por aquí, tío? ¿Qué podemos hacer? Es que, tío Me pasa el juego No, no, no Creo, vamos Intentamos conseguir los artefactos Vamos como distrito por distrito Buscándolos Cuando me acerco mucho Se queda como pillado Vamos como distrito por distrito Buscándolos Los escudos A ver Vale, aquí hay un escudo Aquí hay un escudo De camino ¿Y hay algún otro escudo? Tiene pinta de que no Pues vamos a por ese escudo Y como puedo hacer un viaje rápido ahí Directamente Vale Bueno A ver si decide cargar el juego Y dejar de trolear Tía, ya empieza otra vez A no cargar, tú Ah, mira Este era fácil Este era fácil Vale Este he conseguido Ah, espérate 4-7 preces En este distrito Vale Aquí hay otro ¿Veis? Tío Se me No sé si es que se me queda pillado El mando O qué Ahí hay otro Y no veo ninguno más La verdad Tiene que haber uno Vale, aquí hay otro A lo mejor este distrito Incluye esto, eh Vamos a Vamos a conseguir los escudos No, no, no Párate, párate, nen Párate Que voy a hacer un viaje rápido ahí Sí Menos mal que me deja, tú Menos mal Pues A ver si podemos conseguir Todos los escudos Vale No quiero Quiero bajar de otra forma, tío Es que está al otro lado Y hay un Hay un Cofre ahí Que también podría intentar pillar La verdad Iba a saltar ahí Pensando que era paja Pero creo que no es paja Y es un muro O sea, es un De esto de cemento Vale Bajo por aquí Bajen Creo que está aquí abajo el cofre Tiene pinta Está ahí abajo Vale Pues aquí estoy cojando el cofre Aquí no había malos, ¿no? Vale Qué complicación Tú Para un cofre de mierda También me darán algo Al completar todos los cofres O qué O sea, estamos haciendo Prácticamente Full coleccionables, ¿eh? Porque no sé dónde está La misión principal Pues que a lo mejor Tenemos que seguir avanzando En En misiones secundarias Y ya da un punto que Tal Claro, es que a lo mejor Tenemos que avanzar Como en las misiones de Napoleón Y a lo mejor Llega un punto Que Napoleón nos dice Tal Y podemos continuar La misión principal No lo sé Porque os acordáis Que hicimos una misión secundaria De Napoleón De ir a buscar A su prometida Y Y salvarle el culo Pues eso Vale Por aquí Todo que pues sea Para arriba Subimos Vale Y ahora A por el escudito Que ya tenemos localizados A los dos Del distrito este O sea, tampoco había tantos Yo pensaba que eran El distrito se refería Como al Cuadrante este Que te da el minimapa ¿Sabes? Pero no, no, no Parece que es como Un distrito Mucho más grande Que incluye Hasta varios cuadrantes Del Del mapa Aquí un cofre rojo Podemos intentar pillarlo Ahora que tenemos Gansúas A tope Uf, nivel 3 A ver, a ver Se puede ver Lo rápido que iba esto Bueno Si falla otra Lo paso ¿Vale? No me Lo creo, tío Bueno Vamos a intentarlo Ya lo que Lo que nos queda ¿Vale? Dos Gansúas Me he precipitado Tío Uf Somos buenísimos ¿Eh? Encima tenemos Una tienda al lado Para conseguir las Gansúas Que nos Que nos hemos cargado 3.000 ¿Te imaginas? Abrimos el cofre 3.000 Gansúas 3.100 Sí, sí, sí Quiero comprarte Quiero comprarte 200 Vale, está bien Está bien Hemos ganado 2.800 Ha valido la pena Hola Asesinatario Y doble Chaval Vale Aquí arriba Está esto Entiendo que había De aquí No es donde No, aquí no era Pero se parece No es Pero se parece Por aquí Se puede bajar Vale 2 de 5 Coleccionables De este distrito Hermano Hemos cambiado de distrito Y no me he dado cuenta Hemos cambiado de distrito Y no me he dado cuenta Estamos aquí Este distrito Que incluye Tendría que aparecer ¿No? Bueno Voy a ir aquí Voy a ir aquí Ya que no veo Donde hay más escudos La verdad Ah ¿Puedo hacer un viaje rápido A algún lado? Hay una tienda aquí Mía Vale Aquí un viaje rápido Voy a hacer Voy a echar un viaje Rapidito aquí Y vamos a ver Que tenemos A ver Para que distrito Distrito Sorbona Es que A ver Me lo pone Pero Tío Pero tío Está para allí No me lo creo Que tengo que volver a subir No se podía salir Por aquí abajo Me está diciendo Que acabo de saltar Pana Aquí había uno Y has desbloqueado Este coleccionable Oh ¿Por qué está todo cerrado? Tío ¿Por qué está todo cerrado? ¿Vale? Aquí enfrente No voy a perseguir al ladrón Señora Déjeme en paz Por favor Deje de robar calle O sea ¿Qué? De 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 Se me ha Me bugado la cabeza De máximo Máximo Hay otro cofre Aquí arriba ¿Es fácil o qué? ¿Es facilito? Vale Está ahí Pero vete a saber Cómo se entra Voy a pasar Completamente De momento Vamos a por lo que nos interesa Que son los escudos Para conseguir la El atuendo De Altair Dejadme en paz No Ni os he mirado Va No No tienes por qué Venga Vale Eso está Aquí Vale Ya me podéis dar Medicinas Y tú mueres Ya me podéis dar Medicinas Que me habéis quitado Vale Hay un cofre Aquí al lado Bien 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 No me han dado Ni una medicina Tío Malditos ratones Por aquí Perdona Pero No me lo creo Hay dos aquí Pero Que no me ha dado chance Ni esquivármelo Creo que se ha bugueado ¿Llego? Vale Necesito lutear Y recuperar Cositas Vale Me ha dado una medicina Creo A ver Este Bueno Hay dos En verdad A ver Estos Están haciendo Una posición Que no puedo comentar Ahora mismo Pero están un poco Triqui Triqui Vale Aquí está el escudo A ver En qué distrito Me cuenta esto 3 de 5 de piezas Cuenta como en el distrito Del de antes Los escudos Es que a lo mejor Lo tengo que ver Como una vez Para que me Como para saber Donde están ¿Sabéis a lo que me refiero? A lo mejor tienes que darle Aunque sea un vistazo Rápido Si no No sé Si no O sea Es decir Por la talla Laia No desbloqueas Donde está el escudo Así que luego Que tienes que dar Un vistazo Y si lo ves Por lo que sea Pues Vale No me lo creo Vale Voy a hacer La triquiñuela Joder A una medicina Me han dejado A ver Si me dan Medicinas Al menos Déjà vu En serio La misión principal Intento buscar La del Napoleón Y hacemos Una de Napoleón A ver si Con eso Desbloqueamos Algo Vale Desbloqueado El cofre Ahora en serio Donde hay más escudos Tío ¿Esto qué es? Es que Da Piercimo Laplace E impide que salga mal Un experimento Eléctrico ¿Qué? Ah mira Aquí hay otro escudo Artefacto Y aquí puedo viajar Rápido A ver Para Ah no Esto no es un viaje Rápido No Tía ¿Cuál es el punto Más cercano Para viajar Rápido? Esto Tenía que tener Una atalaya Bueno Pues aquí creo La tienda Esta Vamos a Vamos a A coger El coleccionable Este Y Y nada Es que voy a dar Un vistazo Así O sea También Si me voy sacando Cosas de en medio Más fácilmente Si está Veré la misión Principal O Alguna misión Que me interese Apártense Milguristas Pero bueno Lo de los Escudos Es algo que también Me gustaría Hacer Que por cierto ¿Os acordáis Cuando empezamos El juego Que me hicieron Como escoger Entre varios Bueno es que No sé si lo visteis O no Empezamos directo Pero os dije Me han hecho Como escoger Entre varias opciones Y escogí Como la primera Creo Eso O sea ¿Para qué servía Todo eso? Hostia Me he cargado Dos y uno Era bueno Hostia También hay Un resto de asesinato Aquí Podríamos investigar Algún asesinato También Lo que pasa Es que ahora Se me alargaría Demasiado el vídeo No quiero Pero a lo mejor En el próximo Capítulo Igual que hay Una investigación Un Un investigado De asesinato Que además Tenemos el escudo Parece ser En la misma Habitación Donde Donde El Cadáver ¿Vale? Por ahí Parece que hay Una ventana Por la que podemos Acceder A ver También te digo Un momento A ver ¿Qué nivel Es este asesinato? Es nivel 4 Es nivel 4 Había uno Nivel 3 Que recuerdo yo Es que tampoco Ni si Podemos abrir aquí ¿Vale? Buah Soy buenísimo Tío Vale De momento El asesinato No lo voy a investigar Voy a coger El escudo Y El El cofre ¿Dónde está? El cofre Había un cofre ¿No? Había Vale Veo el cofre A ver Vista de aguilucho Vale Está aquí Creo que podemos Entrar por ahí Por esa ventana Vale Nivel Nivel 2 Nivel 2 Deberíamos poder fácil Acabo de abrir una puerta Nivel 3 Este debería ser Coser Y cantar Uf Pues justo Que el cambio El ritmo Es lo que jode Porque abres una difícil Que va toda hostia Y abres este Cinturón De Merodeador No sé que hostias No sé que me han dado Chavales La verdad Si alguien lo sabe Que lo dejan en los comentarios Retiro los carteles De calumnia Al conde De Mirabao Y haz que los dueños De las implantas Dejan de distribuirlos Yo creo que tengo Un mando roto Tío O esto O este Justo Está rotísimo ¿Veis algún escudo más? Voy a mirar rápido A ver si así se ve alguno Que no sé Si me los muestra No Creo que tengo que poner Todo Pues ¿Dónde estamos? ¿Tenemos alguna misión Cerca? Tío Es que Las escaperlas Estas Me dan un palo Cogerlas De la hostia Si Me decís Que dan algo bueno Las cojo Pero es que Si no dan nada Es puramente Colección Paso bastante Tío Eh Chaval Estoy cieguísimo No veo ninguna Puta misión Ahora Ah Puedo rotar Tú Ah Las había quitado Las había quitado Creo Las había quitado Vale Aquí tenemos una Nivel Tal Nivel 3 Rescata el noble Ah Este es el de la rosa carmesí Esta Pues podemos intentar hacer ese La verdad Why not Ah mira Aquí hay otro escudo Aquí hay otro escudo Voy a ir a por el escudo Voy a ir a por el escudo Ese Y hacemos el de la rosa carmesí En un segundo Y cositas que nos vamos sacando de encima La verdad Eh Lo primero de todo ¿Cómo están las máquinas? No Lo primero de todo Vamos a recoger el dinero Antes de que se me olvide Creo que si no se acumula aquí Tenemos Confío en que haya pasado Un gran día Uf Pues casi se acumula Y confío en que el próximo día Podamos comprar el arma Ya ¿Cuánto tenemos? ¿Me lo dices? ¿Me lo dices? Por favor Voy a marcar esto Primeramente Vale No me dice lo que tenemos Máximo No me lo dice Yo entiendo Que si tuviese que ir a Versalles A un sitio de estos Me lo dirían ¿No? Ala Que espabilen Bifflegois Ha sido tu último día A ver para que distrito Cuenta esto Es que a lo mejor Los distritos Voy a comprar ganso Ya que estoy 1950 Vamos en negativo Vamos en negativo Pues la capa de hecho Con los toques rojos Estos que tenía Es preciosa La verdad ¿Cuál es vuestra capa favorita? Chavales Hay un cofre rojo Aquí eh Ojito Que matamos Los pájaros De un tiro Es verdad Aquí Ya no era como Mi casa En un principio Ha llovido mucho ya Vale Una puerta nivel 1 Fácil De momento El escudo El escudo Para mi Tres de cinco Piezas De este distrito Vale A lo mejor Cuando desbloqueo un escudo Se desbloquea el otro ¿O qué? Vale Puertita abierta Ahora Vale Esto es también nivel 1 Fácil Vale Fácil Ok Lo tenemos A ver lo del escudo A ver si se ha desbloqueado Alguno en otro lado Pero yo Te lo juro Que no los veo Tío Al igual que no la misión Principal Ah mira Aquí otro escudo Poco a poco va Poco a poco Encima tenemos un de esto al lado Y la tienda al lado Vamos allí Claro que es igual Vamos a dejarle del arroz A carmesí Para el próximo capítulo Porque De momento Quiero Focus Focus escudos Focus escudos Quiero el atuendo de Altair Si quiero Un momento Si voy Entro aquí Hay un cofre ¿Dónde está el cofre? ¿Está aquí arriba? Vale Debes ser el típico De estar detrás de una puerta ¿No? Vale Puerta Nivel 3 Nos la jugamos Va Vale calma va Se puede ¿Vale? ¿Vale? Uff Justísimo Somos buenísimos Tú Yo no entiendo Porque nos robamos Casas ¿Cómo? ¿Y el cofre? Lo mejor es que el cofre Estroleíto El cofre está arriba Y como subo Desgraciado Que me has hecho Abrir una Bailación Para Me has hecho A ver Como estoy con otra puerta De nivel 3 Me pego un tiro Nada en serio ¿Cómo subo? ¿En serio? ¿Cómo subo? ¿Cómo subo? No voy a matar A los criminales Por favor Déjame en paz Está arriba Estaba aquí Y abriendo la puerta A nivel 3 Chalao Vaya Parguela Bueno Una más Va Ala Fabi Lunchis 23 de 30 Eventos Este debería ser El escudo número 4 ¿No? Si no me equivoco Del distrito Bueno es que también te digo Esto cambia de distrito Como me sale de los cojo De los cojo De los cojos Eh ¿Puedo salir de aquí? Por favor Vale Vale Aquí está Vale Lo tengo Lo tengo 4 de 5 Efectivamente Efectivamente Y cojo este cofre Y aquí estamos Full coleccionables Estamos hoy A ver que más tenemos Hostia Vale Yo creo que sí Porque este no me había salido Yo creo que van saliendo Los Los Escudos ¿No? ¿Vosotros qué creéis? Cogemos uno Y aparece otro Oh estoy ciego Ya estaba Por cierto Por cierto gente No olvidéis Dejadme un like Comentar Y suscribíos Vale Vale El de Vale De este distrito Ya se finí Se finí Tom A ver Que tenemos Por aquí A ver si Voy a ir al distrito De Por abajo A ver si es que ha aparecido Un escudo En algún lado Y estoy full blind Que podría ser No voy a negar nada A ver No veo No veo ningún escudo Seguro que vosotros Desde la vista de águila Que tenéis Estáis viendo 35 escudos La misión principal Y no sé qué Y yo no veo nada Hay como muchos imputs Ahora mismo Muchas cosas en pantalla Y no me Teóricamente No veo nada A lo mejor Tengo que continuar Con los coleccionables De Con otros coleccionables No sé No aquí Por ejemplo Que faltaba uno También creo No lo veo Espera Esto ¿Dónde me llevaba? Versalles ¿Y esto? Fuanciate Voy a ir un momento A Versalles Por curiosidad A ver si también La misión principal Está allí ¿Sabes? Porque a lo mejor La misión principal Está allí Y aquí Hiciendo el momongo A ver Vale ¿Aquí qué hay? Aquí tenemos Tiendas Cofres Dorados Nada Sin más ¿No? No hay nada Aquí Voy a ir A por el cofre Dorado Que me hace ilusión Y luego Voy a volver Al otro lado Para coger El otro punto Que había Es que no sé Donde está el cofre Tiene pinta Que está Como por dentro ¿No? Aquí al menos Parece que escudos No hay Cofres Que nos interesa En este ¿Vale? Creo que Tiene pinta Estar en el En el patio O Sí Está en el patio Vale A ver Mira aquí hay algo Nos dan algo Aquí A ver que nos dan La tuanda del taller Porque falta información Ahora no me dice Lo que me dan Es troleo Esto Vale Voy a Volver Sí Voy a Volver Y voy a Pillar el otro Punto Rápidamente En un segundo Gente Mi gente TikTok Vamos Vale Me he equivocado Esto es A ver Es que tampoco Quiero que se active Una animación Ahora O algo Rare Y continúe La misión Principal ¿Sabes? ¿Hola? Uf Mucho guardando Y mucho cargando Tengo miedo Bueno ¿Para qué hablo Tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ducan Viene conmigo ¿No te mandaron a la guillotina? Menuda forma de saludar al hombre que te ha salvado ¿Recibiste mi mensaje? Si lo hago Quiero marcharme de Francia Puedo asegurar Tu viaje en barco a Egipto Desde Marsella En cuatro días Entiendo que esta es la misión principal ¿No? La continuación ¿La ubicación del manuscrito? Condorcet Sabía que lo perseguían Desapareció durante un par de días Antes de su arresto Y dejó esto Su manuscrito Estará en la tumba De Luis Noveno ¿La cripta de la realeza? Tenga cuidado Monsieur Los fantasmas de los reyes Deambulan por las cavernas Cuando arrinconan a las víctimas Les colocan una corona de cuchillo Sobre la frente Que les penetra los ojos Y gotean como las uvas aplastadas Durante la cosecha Aún así Es mucho menos espantoso Que ser coronado rey de Francia Hombre, actualmente pues Toma Cáete Encuentra la tumba marcada Con este emblema Y recupera el manuscrito perdido Nos reuniremos en tres días Vale Yo no debería Igual la ha escupido La verdad El rey Luis 16 Caput, caput Vale Mira Punto bueno O sea, punto mal Nos ha alargado un poco el vídeo Punto bueno Nos han bloqueado el acceso Vaya, cállate Va Va Voy a dejarlo por aquí No voy a continuar El próximo capítulo que veáis Continuamos desde aquí Y ya vemos Un poco todo lo que hay En esta parte del mapa Así que lo dicho gente No olvidéis dejar un buen like Comentar, suscribiros Y mucha suerte para el sorteo Así que nada Nos vemos guapos Chao, chao